...con qué, no sé, con creces, con eso... Pero mientras tanto vamos a enviarles el tema, el tema siguiente para todos ustedes y esto nos dice el tema de la falsa, es... ¡Vámonos! Se servimos de salsa para ustedes, la salsa del fori, ¡vámonos! ¡Vámonos! Ahí está Parapachuca Hidalgo Mi amiga Lacón Allá en esta pasta Para la chilanga banda ¡Vámonos! Se llama, se llama, la falsa es... ¡Vámonos! Ahí está Parapamíbre Javier ¿Por qué te portas así? ¿Por qué te engañaste a mí? Si yo en mi tanto creí, que hoy tú me pagas así ¿Por qué te portas así? ¿Por qué me engañaste a mí? Si yo en mi tanto creí, que hoy tú me pagas así Toda mi mente depositaba, y tus promesas siempre creí Pero nunca yo me imaginaba, que tú algún día fueras a mí ¿Por qué te portas así? ¿Por qué me engañaste a mí? Si yo en mi tanto creí, que hoy tú me pagas así Yo creí que fueras tan falsa, y que fueras tan infiel De ti ya no quiero nada, ya no te puedo querer Ahí está para el flaco de Nueva York Ya se encuentra con nosotros el flaco de New York La falsa es, ya llegó el escarazo de oro Mañana ya todo listo, para la convivencia sonidera Ahorita les ponemos el promocional ¡Bolsa S! ¿Por qué te portas así? ¿Por qué me engañaste a mí? Si yo en mi tanto creí, que hoy tú me pagas así ¿Por qué me portas así? ¿Por qué me engañaste a mí? Si yo en mi tanto creí, que hoy tú me pagas así Me engañaste como tonto, de tus mentiras probé Tarde nena otro tonto, y adiós mi grata mujer Dijiste darme cariño, y te burlaste falsa mujer No se puede querer, no se puede querer Que no se puede querer a una mujer tan falsa Si solo finge placer No se puede querer, no se puede querer Fueron promesas de un ser malvado Ya me doy cuenta, me equivoqué, mala mujer Ya también nos acaban de confirmar la presencia mañana de Los malvientes del convivio, de la página Pues de cuál, pues de esta, esta mi poni Polsa S Ahí está para Yambao 2012 Ya se puede bailar Yambao Oye Pues sus bonitos encuerados Ándele Bienvenidos Se llama el tema Falsa S Ese pianito Ese pianito Ahí está para Yambao 2012 Como baila y como goza Yambao Oye no más, oye no más Por falsa Ya no te puedo querer Te abandoné por infiel Fiel y traicionera Y que es tu cariño Puta casi una bunda me caía Si solo que imaginé Tiene el punto que me cae Ahí está para la señora Eva Hasta Pachuca Hidalgo Frontera con Veracruz Agua Blanca para ser exacto Ahí está señora Eva Sabemos que nos está escuchando Vámonos También para Bruno No puede querer a una mujer tan falsa Ya llegó hoy Pollito U-U-E-Z No se puede querer Bienvenido No se puede querer No se puede querer No, no, lo digo yo No fue la promesa de un ser malvado Ya me doy cuenta Me equivoqué Mala mujer No se puede querer No se puede querer No se puede querer Música Ándale está O todo el piano Ajá La salsa del Foris No se puede querer No se puede querer Una mujer falsa O todo el piano Ahí va Música Falsa Falsa mujer Me pasa Ya no te puedo querer Me pasa Me engañaste como un tonto Me pasa Te abandoné por infiel Música Yo que creí en tu cariño Música No fue lo que imaginé Música Y en el juego de la vida Música 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 Música